Mi delegación tuvo el honor de dirigirse a este Consejo en nombre de 53 países de diversas regiones geográficas, animados todos por la preocupación de la situación de los derechos humanos en Venezuela. Como bien señaló el señor Presidente, cualquier situación que comprometa gravemente la vigencia de los derechos humanos puede ser abordada en este Consejo, y en este punto de la agenda, de manera especial, aquellos que requieren de cooperación técnica. Nos sorprende que Venezuela desconozca la voz de 53 miembros de las Naciones Unidas, más de un cuarto de la membresía, y nos acuse de seguir los dictados de un tercer país. Nuestros estados son soberanos e independientes, y de esta forma no pueden dejar de actuar cuando en un país existen claras muestras de resquebrajamiento del orden democrático y del Estado de Derecho, y donde los derechos humanos se ven violados de manera sistemática. Frente a esta situación de extrema gravedad que ha generado el éxodo de más de un millón y medio de venezolanos, no podemos permanecer indiferentes. Reafirmamos, señor Presidente, que nos mueve un espíritu constructivo y un genuino interés en que el pueblo venezolano recupere las condiciones del pleno disfrute de los derechos humanos y restablecimiento del Estado de Derecho, para lo cual es fundamental contar con la cooperación que ha sido reiteradamente demandada en el seno de este Consejo. Muchas gracias.